En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el Turbo Ríos, director técnico de la Real Selección QTPEC. Esto fue lo que dijo. Logra hoy una gran victoria, ¿no? Y se consigue el objetivo, que era llegar a la siguiente ronda. El objetivo era ganar todos. Ya los ganamos la primera ronda. No menospreciamos al rival, que era lo importante aquí del equipo. Fue un resultado abultado, pero creo que fue el equipo mucho mejor. La idea era quedar en los primeros dos, tres lugares de la tabla y creo que así vamos a quedar. Y bueno, ir paso a paso, ¿no? Y el partido que viene, pues enfrentarlo igual. No sabemos el rival, pero hay que preparar a los muchachos para que vayamos paso a paso. ¿Se va a reforzar el equipo de la Real Selección QTPEC? Vamos a platicar con el diputado, vamos a ver qué posibilidades hay, pero refuerzo yo creo que sea caso uno. No queremos el equipo sea mostrado, queremos este equipo que inició y lo llevando. Y posiblemente haya un refuerzo o dos, pero no nos queremos acelerar. Todavía queremos participar la siguiente ronda con el mismo equipo, pero puede haber alguna sorpresa. ¿Y cómo ha visto al equipo? Bien, 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 como todo, no fallando. Pero bueno, se metieron 12 goles, el otro equipo no nos puso resistencia y teníamos que hacer los goles y afortunadamente los hicimos. ¿Me regalas un saludo para Portal Deportivo? Claro que sí, como siempre, un gran saludo para Portal Deportivo que nos está apoyando y bueno, ojalá y esté con nosotros hasta donde lleguemos, ¿no? Un gran saludo. Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica.